Música Eso te tira meses, meses y meses y meses vamos sin ver agua Yo he tenido que comprar la goma para limpiar la cera Si no aquí no hay manera de que se vea la cera limpia Música Claro, y el ayuntamiento El consejo da la pintura para que vosotros pintéis Yo con 78 años que voy a cumplir me voy a poner a pintar ¿En qué cabeza cae que las personas con 80 y 90 años pongan una escalera para pintar? Música 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 Llevamos ya cerca de un mes con el ascenso parado Mi padre tiene 84 años, vive en una sexta planta Y no puede bajar simplemente para ir al médico y con mucho trabajo Hay personas que viven en la cuarta planta que han perdido cita médica porque están en una silla de ruedas Llevan un mes sin salir de su casa para nada Otras personas que bajan con andado y con muleta con muchísimo trabajo A pica de cárcel por las carreras porque eso es lo que es de las personas más mayores que viven en la barriada Y no bajo cada pena porque no puedo bajar La vecina me va a bajar el carrito, me va a bajar lo que me tiene que dar la criatura a meter un mandado Y te paga la comunidad Yo pago al corriente voy, de toda la vida de Dios La única respuesta que nos dan es que se arreglará Pero cuando, porque nos dan una respuesta exacta Apostamos por una buena convivencia, apostamos por el buen trato entre los vecinos Pedimos explicaciones, no nos parece justo y realmente es una cuestión de dignidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!